Gracias por la presentación. Vamos a empezar con nuestra plática, la cual se llama Microplásticos en Islas y Playas del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Pero bueno, antes de todo esto tenemos nosotros que empezar viendo estas imágenes que es donde nosotros estamos trabajando, parte de las zonas donde estamos trabajando. Vemos contaminación en las playas aquí. Esta parte fue de una inundación de hace dos, tres años. Veracruz y vemos la cantidad de residuos sólidos, sobre todo plásticos, PET, poliestireno que van y van a dar al mar. Otros que son revueltos con cascajo, plásticos, etcétera. Otros materiales, medicamentos o envases donde están estos medicamentos, refrigeradores o parte de lo que quedaba de los refrigeradores. Vemos como la disposición de bolsas y que están cerca de las alcantarillas. Esto es en un área natural protegida. La cantidad de ripio con material plástico que se encontró. Estos plásticos en los arrecifes. Esto es después de otra lluvia que fue muy fuerte aquí en Veracruz. Y vemos toda la cantidad de materiales que tarde, que temprano van a llegar al río, aquí a boca del río y de ahí van a salir al mar. Y obviamente, ¿dónde van a ir a parar? Van a ir a parar parte del sistema recifal, a nuestras playas. Y lo que hemos encontrado basura también, como vemos en este lado de la imagen de la parte inferior. Una de etiquetas nuevas, con los etiquetados nuevos. O sea que es una basura reciente. Y también hemos encontrado basuras de hace 10, 15 años en algunas de las zonas en las cuales hemos estado monitoreando. Pero bueno, lo que nos atrae ahora los atañes es precisamente los plásticos. Vamos a ver la historia un poquito de los plásticos cuando empieza de 1839. Y en la imagen podemos ir viendo diferentes, aparición de diferentes fibras o diferentes tipos de plástico utilizados o que se fueron inventando o se fueron modificando hasta obtener parte de lo que actualmente hemos estado trabajando. Y la industria del plástico sigue mejorando esos productos. Y bueno, en esta historia del plástico, sabemos que los plásticos son muy importantes, son omnipresentes en nuestras vidas. Los encontramos en toda parte, casi en todas las cosas que nosotros tenemos actualmente en nuestras casas. Y bueno, ese material es importante. Pero bueno, también tiene diferentes aplicaciones en muchas cosas en la industria de la farmacéutica. Y sobre todo en la parte médica, como prótesis, como partes de las prótesis o en placas dentales, etc. Y que bueno, nos han venido a solucionar muchos problemas de salud también. Pero así como nos han venido a solucionar problemas de salud, nos están generando otro tipo de problemas que veremos mucho más adelante. Entonces, la historia del plástico es interesante ver cómo van apareciendo los diferentes materiales. Pero prácticamente es a partir de 1950, o sea, después de la posguerra, cómo se dan boom en la producción de materiales plásticos, que vamos a mencionar un poquito más adelante. Y bueno, el asunto es que los plásticos son muy buenos en muchas cosas y en otros, pues ahora los vemos que son malos. Y donde inicia el problema, pues inicia en nuestras conductas y en nuestra forma de disponer nuestros materiales, nuestros residuos plásticos. No nada más plásticos, sino orgánicos o metales o cualquier otro material que tengamos nosotros a la mano y como lo estamos utilizando. A mí me llamó la atención esta imagen del lado derecho, que es la cual me llegó por WhatsApp, creo. Y me llamó mucho la atención porque es cierto, dice aquí el mar, aquí empieza el mar, no arrojes nada, ¿no? Y esto es interesante porque es cierto, parte del problema que ahora nos estamos enfrentando de la basura en los océanos y de los macro microplásticos y de todos los efectos que está teniendo sobre la biodiversidad, pues parte vienen por los alcantarillados de agua, este, de correctores pluviales o de aguas residuales también, que son vertidas al mar por un mal tratamiento que pasen por las plantas de tratamiento. Entonces, cualquier material que nosotros utilicemos tarde que temprano, si no hacemos una disposición adecuada, va a llegar, si no al mar, a cualquier cuerpo de agua o a cualquier ecosistema, este sea terrestre, este sea como los humedales también, zonas pantanosas o de plano en cualquier cuerpo de agua. Entonces, tarde que temprano van a estar ahí o van a estar en otros lados generando otro tipo de problemas, ¿sí? Y esto vamos a ver un poquito con lo que tiene que ver con la disposición de residuos sólidos urbanos en general en México, en país. Estos datos son del 2013, pero bueno, nos sirven para dar una idea de cómo vamos en cuanto a la disposición de estos residuos sólidos urbanos y que, bueno, esa es una parte de la disposición de los residuos sólidos que nosotros sacamos en nuestras casas, los camiones colectores o, como vimos en algunas de las imágenes, los dejamos ahí a ver si pasa el camión de la basura o a ver quién se lo lleva y empiezan los problemas, ¿no? Porque esto es en cuanto a rellenos sanitarios a sitios controlados o rellenos abiertos de tierra controlados o de plano a sitios no controlados, como llaman aquí, pero pensamos que estas cifras son, están minimizadas en cuanto a que no se tiene un registro real de cuántos basureros clandestinos o tiraderos a cielo abierto existen y lo vemos en las imágenes, ¿no? Donde quiera la gente tira, se deshace del problema aparentemente, problema en ese momento para ellos o para ellas y después el problema es más adelante y no lo queremos reconocer, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Veracruz cuando se tapan las alcantarillas, se generan las inundaciones y tenemos otro tipo de problemas ¿Y cuál es la composición en México en general de estos residuos sólidos urbanos? Pues la mayor parte es material que puede ser compostable, como pueden ser los residuos de jardinería, comida, etc. Y que, bueno, hay programas en los cuales se utilizan eso y otros que son de los que nos vamos a ocupar nosotros como son los plásticos. No nada más nos deberíamos de ocupar de los plásticos porque los otros también generan otros tipos de problemas en los diferentes ecosistemas donde se encuentran cuando han sido mal dispuestos o tienen una disposición inadecuada. ¿Sí? Entonces, para empezar, vamos a darnos una idea de dónde estamos nosotros. De México pasamos al estado de Veracruz. Estos datos también son del 2013. Y vemos igual que la mayor cantidad es materia orgánica. ¿Sí? Y después seguido de otros materiales y nos llama también la atención que hay que hacer una separación mayor en PET, plásticos rígidos, plásticos en películas plásticas y de otro tipo. Y vemos, bueno, cómo estos van siendo. Pero, en la realidad, cuando nosotros estamos trabajando, vemos que no nada más el confinamiento de los residuos sólidos urbanos, ya sea en rellenos sanitarios municipales o privados, pues encontramos muchas zonas en donde la basura se tira de manera incorrecta o indiscriminadamente por mucha de la gente, ¿no? Entonces, el problema es mucho mayor de lo que los datos pueden estar demostrando. Y aquí lo vemos, ponemos este ejemplo, o sea, es bolsas de plástico, vasos de plástico que están en las alcantarillas, cerca de las alcantarillas y que tarde o temprano van a tapar esto o se van a ir por el sistema de la red pluvial y van a dar a donde? A cualquier cuerpo de agua que esté cerca. O a la gente inconsciente que tira medicamentos o tira otras cosas en diferentes áreas y ahí se quedan. O la gente que cree que va a pasar el camión de la basura a recogerlo, cuando no es así. Aquí en este caso, en esta foto que estamos viendo del lado derecho, pues había ya unos pájaros que estaban picoteando las bolsas para sacar el contenido adentro y eso empieza a esparcir la basura y vuelve más complejo el problema de poderla recolectar. Porque el problema es la cantidad de plásticos que generamos y sobre todo aquellos que son de un solo uso, que ese es el principal problema. Y el manejo que les estamos dando a estos materiales plásticos que al final de cuentas se vuelven residuos y que son los que están generando los problemas. ¿Y a dónde van a ir a parar todos estos plásticos que vimos en las imágenes anteriores? Pues van a ir a parar a diferentes ecosistemas, ya sea terrestres, marinos, van a afectar la flora, la fauna, también en cuestiones agrícolas va a haber problemas o en diferentes aspectos. Vamos a encontrar los plásticos que ya son omnipresentes en nuestras vidas y en todas las actividades que hacemos. Porque han resultado ser un buen material. Pero, ¿qué son los plásticos? Estamos hablando de ellos, pero no los hemos definido de lo que son los plásticos. Pero sí, este término se refiere a materiales poliméricos que pueden ser moldeados o formados aplicando calor y adquiriendo formas sólidas o semisólidas y que en su mayoría son de origen sintético. En la mayoría de estos casos, que son los que estamos viendo, vamos a ver, son de origen sintético. Y entonces, la clasificación de estos plásticos o de los polímeros que los constituyen son, pueden ser su origen, naturales, sintéticos, semisintéticos, su estructura, el tipo de cadena que tienen, si son copolímeros, homopolímeros, etcétera, sí, si son sus estructuras lineares, ramificadas, etcétera, la cristanidad que tienen, la polaridad, la tacticidad que tienen, sí, y la respuesta térmica que también presentan. Pero también hay otras formas de clasificarlo que puede ser por, si son el tipo de cadena, si son alifáticos, semiaromáticos, suaromáticos, y que bueno, estos nos dan diferentes tipos de plásticos. Y entonces vemos que estas clasificaciones y conforme van avanzando el tiempo, pues van saliendo nuevas formulaciones y nuevos materiales sintéticos que van sustituyendo a otros materiales plásticos. No hemos terminado de entender cómo funcionan y cuál es el impacto que tienen en la naturaleza y estamos sacando mucho más materiales al ambiente sin conocer sus posibles efectos. Entonces, vemos que esto es bastante complicado para muchas cuestiones, porque no sabemos cómo están reaccionando en el medio, en el ambiente y en dónde se encuentran, ya sea en el suelo, en el agua dulce, en el agua marina, o dentro de los organismos, o sobre los organismos, o donde se encuentran. También vemos otro tipo de plásticos, que son a lo mejor a los que más, los nombres que más comúnmente estamos familiarizados, como estos que se presentan aquí y que estamos en el carrusel, por ejemplo, del reciclado del plástico. Encontramos el PET, el polietileno, el PVC, el polietileno de baja densidad, el polipropileno, el poliestireno, y otros plásticos que tienen diferentes aplicaciones y que se usan en diferentes cosas, pero que la mayoría son a veces de un solo uso. Y, ¿a dónde van a dar? Si bien va al basurero y del basurero, pues ya depende cuál sea el manejo que se dé. Pero vayamos viendo esta parte de los plásticos y cuánto plástico se produce a nivel mundial y en México. Estos datos empiezan desde 1950 y vemos que hay una tendencia a irse incrementando la cantidad de toneladas y de millones de toneladas que se producen a nivel mundial y en México. En la línea amarilla vemos en México que son toneladas de plástico que se producen y a nivel mundial, pues son millones de toneladas que se siguen produciendo a nivel mundial. Sí, entonces, esta cantidad de plástico que se está generando ha llevado a poner lo que se denomina planeta plástico, ¿no? Una gran cantidad de material plástico que se está calculando, se proyecta para el 2030 que serían más de 600 millones de toneladas anuales que se hayan producido o que se estén produciendo de materiales plásticos. Y el asunto aquí es a dónde van a ir a dar esos materiales. Hay empresas que se jactan y lo hemos estado escuchando también en la televisión por el número de botellas plásticas que han vendido y eso quiere decir que su producto es muy bueno. Pero esas botellas no son reutilizables ni se pueden, ¿cómo se llama? Reutilizar. Y a dónde están, pues son miles de botellas tiradas al basurero, si es que bien nos va. Si no, pues estarán incorporando en algún ecosistema terrestre, acuático o marino. ¿Sí? Y en dónde se van a acumular estas imágenes son tomadas, bajadas de todo lo que nos ha llegado parte del internet. Y pues es algo que nosotros hemos estado viendo la parte macro de los plásticos, ¿no? Y lo que nosotros empezamos a llamar en 2018 como la plastificación de la biodiversidad. Sí, la cual la definimos como esa incorporación del material plástico, tanto a nivel ecosistémico que forma parte ya del paisaje. Y ya nos hemos acostumbrados a ver basura, ver plásticos, latas, material oxidado, vidrio, en muchos de los ecosistemas donde antes íbamos de niños y no había nada de esto. Y pues ahora es común hacer a un ladito la basura y acomodarte tanto en bosques, selvas, como en las playas también encontramos. Pero aquí lo vemos que no nada más es en esos ambientes, sino que es la propia biodiversidad la que está siendo afectada por esta presencia de materiales plásticos grandes. Estos polímeros que los confunden con el alimento, quedan atorados en ellos y tarde que temprano mueren estos organismos por la ingesta de estos materiales. ¿Y cómo se originan los microplásticos? Aquí es algo de lo que nosotros vamos a tratar de explicar de manera muy breve por el tiempo pero hay que recordar varias cuestiones. Primero, ¿qué es un microplástico? Y el microplástico, aquí presentamos varias, este, cuatro de las, en donde encontramos cómo lo definen, que son muy similares todas y son aquellos fragmentos de plástico menores a 5 milímetros de espesor. Y estos microplásticos, pues tienen diferentes composiciones y diferentes características. Vemos algunos autores, vemos a la FAOS y a la NOA, que también los definen como aquellos que son menores a 5 milímetros y pueden ser partículas o fibras de diferentes materiales. ¿Sí? Pero, esto también hay otra clasificación que nos lleva a que estas partículas sintéticas tienen dos formas de originarse. Una es de manera, este, fabricada ya por el hombre con esos tamaños y la otra es producto de la intemperización o degradación de la atmósfera o del ambiente sobre estos materiales. Los primarios van a ser partículas exploriantes, que son diferentes pellets o diferentes esferitas, como vemos en la imagen del lado derecho superior. Estas bolitas que las encontramos van a ser, junto a otros fragmentos, pero estas son las pellets o lo que le llaman como lágrimas también y que son partículas para ser primarias, para ser fuente ya sea de origen, fabricar plásticos o que fueron utilizados en pastas dentales, en cremas, etc. Pero vemos la otra, los secundarios, que estos son los que más afectados o los que se generan a partir de la intemperización, igual, y van a ser fibras y fragmentos de plástico, como se pone en la imagen de abajo en la foto. Vemos diferentes fragmentos, diferentes tamaños de los plásticos que se van degradando. Y bueno, esos procesos de intemperización o meteorización, pues nos suceden a todos los que estemos en el planeta, nada más que nosotros, todos los seres vivos, pues sí podemos regenerarnos y estamos en ese constante mantenimiento que nos damos. Pero un material inerte, como es un plástico, pues una vez que se forma, se deja ahí y empieza la acción destructora del ambiente sobre esto. Y esto puede ser por la radiación que proviene del sol, por la temperatura, por el frío o el calor, en este caso, ¿sí? Puede ser por la acción del desgaste de la precipitación, por la lluvia, ¿sí? Por el tiempo también en el cual se encuentran en el ambiente, ya sea en la parte terrestre o en la parte dulce acuícola o en la parte marina, en donde estén, dependiendo de dónde se encuentren, pues van a estar teniendo los mismos fenómenos de intemperización, pero en algunos casos van a ser con mayor intensidad o menor intensidad, dependiendo de esto. Y cuando bajan por los ríos, pues vienen sufriendo también golpes y pueden venir con otros materiales y los van fragmentando. Cuando llegan al mar, pues van a ser sujetos a las corrientes marinas, ¿sí? Que estos los van a llevar. O en los sistemas, en los oleajes, se van a quedar partículas o estos flotando, dando vueltecitas. Este es un ejemplo que recuerdo mucho cuando llevamos una materia. En la materia decían, pones una pelota y la pelota va a estar oscilando un tiempo y va a llegar el viento y la va a desplazar. Pero en ese punto en donde va a estar sufriendo movimiento por las olas, va a estar recibiendo la radiación más las concentraciones de la salinidad de sal, más otras cuestiones que van a hacer que estos materiales se vayan intemperizando o vayan cambiando su estructura química hasta empezarse a fragmentar. Entonces, estos procesos que a veces los veríamos aislados a nivel de cuenca o a nivel de celdas, pues están relacionados todos para la formación de los microplásticos. Y esa meteorización o esa intemperización que nosotros tenemos de estos materiales puede ser mecánica o química, ¿sí? Y también ponemos la acción biológica. Sí, esos cambios de temperatura, las acciones de heladas o de altas temperaturas, pues hace que los materiales se expandan o se contraigan y eso va cambiando, va debilitando su estructura. Y a eso puede ser que se fragmenten por la pisada de los organismos o porque cayó una roca o por cualquier cuestión o por el viento que pueda estar ocasionando cualquier cuestiones mecánicas, ¿sí? Que estén haciendo. Puede ser procesos erosivos que estén, como en el caso de la figura que tenemos de fondo, esa foto la tomamos porque es un ejemplo de cómo se empiezan a formar o cómo se forman los microplásticos de un plástico de un envase que estaba enterrado y que lo vimos y cómo empiezan a quedarse los fragmentos ya por la intemperización que tiene ese material, pues se vuelve muy frágil y se fragmenta rápidamente. Y la otra es porque tiene la acción química, la acción del agua y la acción del oxígeno, la acción de otros compuestos, de otras sustancias que son generadas por organismos también y que lo van degradando. Y la acción biológica, pues bueno, puede ser mecánica o puede ser química. En el mejor de los casos salen expulsados por las heces fecares de los organismos y si mal le va al organismo, pues se van a quedar adheridos en ellos y va a generar problemas que vamos a ver mucho más adelante. Entonces, esta imagen nos muestra cómo es el proceso de intemperización, de formación de los microplásticos de origen secundario. Los primarios, pues esos ya fueron fabricados con ese tamaño y exclusivamente para ciertas funciones. Va a ser utilizados en diferentes procesos. Y entonces, los plásticos en general, para llegar a los microplásticos y empezar como manera de resumen, cómo los podemos identificar o clasificar a los microplásticos. Pues los podemos clasificar por su procedencia, por su tamaño, por la degradación que tienen, cómo se degradan, por el color o por la forma que tienen. Hay diferentes maneras dependiendo de cuál es el objetivo de nosotros y cómo queremos reportarlos, pues va a ser cómo vamos a identificarlos a los microplásticos. Y la terminología del microplástico es utilizada por nosotros, es esta que es de Hanvey, del 2016, en la cual nosotros utilizamos macroplásticos, mesoplásticos, microplásticos grandes y microplásticos pequeños, y los nanoplásticos, ¿sí? En donde empezamos con partículas de 1 a 5 milímetros, que son los microplásticos grandes, y los que están de 1 a 1.000 microns, son microplásticos y los nanoplásticos con esas dimensiones, o los macroplásticos. Y en el lado de las imágenes que nosotros tenemos, mostramos ahí, pues vemos que entra toda esa clasificación. Cuando uno muestra, pues ve y le sale todo ese tipo de cosas. Y entonces, si tú estudias nada más de microplásticos, pues puedes desechar todo y todo lo que sea de 5 milímetros, lo dejas. Pero, si lo dejas, va a ser otro problema, porque tarde o temprano se van a estar también, van a seguir intemperizando y fragmentándose más. Entonces, es interesante y ver cuáles son esos procesos que se siguen llevando, qué materiales son, y llevarlos al laboratorio para hacer otro tipo de análisis. Aquí en la figurita, la figura de abajo, vemos esta imagen, este fragmento. Era una de las pellets, de las bolitas de primarias, que la encontramos partida a la mitad, o un fragmento se le desprendió, suponemos por el tiempo que llevaba ya en la arena. Y bueno, el problema, pues, nos llega a diferentes zonas, y en donde tenemos que estar trabajando para ver el caso de la ciudad de Veracruz. Como vemos en la imagen superior izquierda, ahí se atoró una bolsa de plástico, unos nopales en las dunas, y él era norte, y estaba el viento, entonces esto empieza a fragmentarlos, a fragmentarlos, y tarde que temprano o se incorporan al suelo, como vamos a ver un poquito más adelante, o pasan al mar, o pasan a los pulmones de los seres humanos, o de los otros organismos que estén. Entonces vemos en diferentes lugares cómo están nuestros residuos siendo fragmentados cada vez más pequeños. El área de estudio que nosotros utilizamos, o a la zona de muestreo, aquí pongo nada más cuatro playas, hemos trabajado otras, y hemos estado trabajando también en el sistema recifal veracruzano, en el parque, en la parte de las islas, y también vamos a mostrar nada más una parte de un muestreo de lo que hemos encontrado en tanto playas como en las islas. Aquí ponemos estudios de los microplásticos como antecedentes que nos llaman la atención, no hemos encontrado muchos, y estos se hablan aquí, lo que queremos notar en esta parte es cómo se reportan estos microplásticos que se reportan como partículas, ya sea por metro cuadrado, por metro cúbico, por kilogramo, por gramo, pero todas son partículas o piezas dependiendo del tamaño, y cómo se estén reportando estas partículas, ya sea en las unidades que queramos. Entonces, también esto genera un poco de confusión para poderlos comparar algunos resultados. Entonces, ¿y el muestreo? ¿Cuál fue el muestreo? Pues nosotros hicimos los transectos en las playas y en las islas, y también utilizamos redes para muestrar en el mar, y estamos también con los sedimentos en fondos marinos. Entonces, estamos ahí tomando las muestras, de manera general se muestra, y tenemos diferentes ambientes que estamos monitoreando con esto. Y lo interesante es el procesamiento de las muestras, que hay que tamizarlas, hay que separar por tamaños y seguir lo que queden de los tamices, pues ya sea que lo quieras hacer por flotación, por densidad, y los procesos de cuantificación que tenemos que hacer, ya sea de manera visual, manuales, que son los microplásticos o los mesoplásticos también, y pues ya la otra parte, verlos al microscopio, ¿sí? para poder identificarlos. Y entonces, ¿qué partículas de plásticos encontramos? Pues encontramos tanto macro, meso, microplásticos grandes, microplásticos pequeños, y nanoplásticos. Entonces, en esto vemos microplásticos, aquí hay microplásticos, mesoplásticos, y macroplásticos, y aquí encontramos plásticos muy pequeños, microplásticos, que solamente pueden ser visibles con cierto tipo de luz al microscopio, y aquí encontramos unas fibras también en un gramo de arena que se muestró. Y en esa parte, en esa imagen, ponemos en los que están en circulito, todos los microplásticos que nosotros encontramos en una muestra. Hay unos que se ven, son más grandes, y los puedes ver casi, no a simple vista, pero bueno, sí se llegan a distinguir, y otros que no se distinguen tan fácilmente. Y entonces, aquí presentamos parte de los resultados, que son el número de partículas por metro cuadrado que hemos encontrado, en diferentes cuadrantes, en cuadrantes que ponemos de las zonas, y pues llama la atención, sí, de los mesoplásticos, los mesoplásticos en la mayoría de los sitios, son los más abundantes, pero en el caso de antonalizado, encontramos muchos microplásticos, una mayor cantidad de microplásticos, y de otras partículas que se encuentran ahí. Y en el caso de la mancha, son muy pocas las que al menos encontramos, ¿sí? Este, y cuando vamos a las partículas más pequeñas todavía, que vamos a pasar, y vemos, este, pues nos llama la atención, ¿no? el número de partículas que podemos nosotros encontrar en gramos de arena, en un gramo de arena, y encontramos partículas, obviamente zonas en las cuales hay cero, que no encontramos nada, hasta zonas que aquí, hasta más de mil partículas por gramo, dependiendo de la playa, en la cual nosotros nos encontramos. Estamos presentando solamente pequeños avances de los trabajos que estamos realizando. Y esto es importante, verlo porque, de acuerdo con la literatura, vemos los posibles efectos que los microplásticos pueden generar, o están generando en los organismos, ¿no? Estos pueden ser desde afectaciones en los tejidos, este, que van disminuyendo la absorción de nutrientes, ¿sí? O pueden afectar, este, llegarlos a matar también, ¿sí? O ya los han incorporado como un estudio que aparece aquí de Lee, en donde los microplásticos, los nanoplásticos, sobre todo en cultivos que han hecho de hidroponía, este, han encontrado que ya, primero estaban en las raíces, los nanoplásticos, y ahora ya los encuentran en las hojas de las lechugas, y en el caso del trigo. Y en estos cultivos, sobre todo la lechuga que es por hidropónica, los han encontrado, y es una forma en la cual estos alimentos van a pasar, estos microplásticos o nanoplásticos, pues van a pasar al ser humano, o al animal a la cual se le den, y tarde que temprano lo vamos a comer nosotros, y van a empezar a generar diferentes problemas. Entonces, también hay estudios que nos llamó la atención, uno que se hace, que se hizo en traspatios de Yucatán, donde encontraron por el mal manejo que se le da a los plásticos, junto con las hojarasca, que se quema, se deja ahí, pues se encontraban microplásticos en el suelo, se lo comían las lombrices, tenían problemas las lombrices, las gallinas se las comían, y también, pues picoteando las gallinas, los fragmentos de plástico, que se encontraban en el suelo, pues empezaron a tener problemas digestivos, y empezaron a ver que había mala absorción de nutrientes, por parte de las gallinas y de las lombrices, ni se diga. Entonces, y otros estudios, pues también, que han sido presentados, pues bueno, el de la, el agua de embotellada, la cual se encontraron microplásticos, y que nosotros ingerimos, y que, al parecer, en ese estudio muestran, que hay efectos en el, en el tracto digestivo, desde estreñimiento, hasta la dificultad de absorción de nutrientes, por el tracto digestivo. Hay otro artículo, que también salió, que hay efectos, ya se encontraban microplásticos, en placenta humana, y esto, bueno, pues van a evaluar los efectos, que puede tener, sobre los organismos. Entonces, el hacer, empezar a ver estos monitoreos, y tener, estar más consciente, de cuánto hay, cómo hay, bueno, sabemos, cuántos plásticos hay, en las grandes islas, que se han formado, pero ya a nivel local, este, tendríamos que tener, más conocimiento, acerca de, cuáles podrían ser, los que tenemos, y cuáles pueden ser, los efectos que tengamos. Y ese es otro ejemplo, ¿no? Que, los microplásticos, que se encuentran, sobre todo en la columna de agua, pues afectan, no nada más, este, a los organismos, sino también, otros procesos, fotosintéticos, otros procesos, este, que se llevan, en los océanos, o en los cuerpos de agua, y que afectan, tanto al, plantón marino, y como toda la cadena alimenticia, se ve afectada por esto. Y bueno, parte del problema, que estamos, que se está viendo, es que, este, la ingesta de estos microplásticos, o nanoplásticos, pues, por una gran, este, gama de organismos, pues puede ser, afectando las cadenas alimenticias, y llegando a nosotros. Existe lo que es, de acuerdo a la literatura, la traslocación, sí, que, este, que no es muy conocido todavía, sí, pero que hay estudios en laboratorio, donde los microplásticos, pueden traslocarse, al intestino, y del intestino, pasar a cierto tipo de, de tejidos, como tejido circulatorio, en algunos organismos, en pruebas que se están haciendo. Y bueno, las sustancias químicas, que tienen, o que acompañan a los plásticos, pues también, tienen un efecto, bioacumulador, en diferentes tejidos, y esto magnifica, tarde que temprano el problema, porque puede llegar a nosotros, al ingerir estos, como consideraciones finales, los resultados, que hemos obtenido, pues son muestras de microplásticos, este, de unas 5 milímetros, que serían los microplásticos, grandes, o los microplásticos, pequeños, sí, tanto en las playas, que presentamos, de Antón Lizardo, como en el sistema, recifal veracruzano, en, tres de las, de las islas, y en una parte, que ya se encontramos, y esto puede tener, afectaciones, sobre la flora, y la fauna marina, este, como los microplásticos, también han tenido, este auge, o esta preocupación, por su, este posible impacto negativo, en varias cuestiones, entonces, este, nosotros decimos, también ampliar, nuestra zona de muestreo, nuestros sitios, y los ambientes a muestrear, y, se están generando trabajos, sobre estudios, de degradación, de los plásticos, y microplásticos, y también, evaluando los, este, estudios, o los efectos, que estos pueden tener, en diferente tipo, de modelos, seres vivos, que se, ya están más probados, para poderlos hacer, entonces, y bueno, esta imagen, dice mucho, la encontramos, cuando hicimos un muestreo, y, es, cierto, lo que dice, sí, entonces, parte del problema, somos nosotros, no tanto el plástico, el problema, somos nosotros, que no, hacemos un buen manejo, de esto, y aparte, también la cantidad de plásticos, que estamos generando, o que se están produciendo, pues, no me queda más, nada más que agradecer, sí, al equipo de trabajo, a la CONAM, este, y a las asociaciones, que nos han apoyado, y, a los colaboradores, que nos han apoyado, en la elaboración, de todo esto, al Tecnológico Nacional, de México, por la aprobación, de los, de los proyectos, que tenemos hasta el momento, que se han estado, este, que se están realizando, para poderlos hacer, y del equipo de trabajo, pues, a la doctora Carolina Peña, por el esfuerzo, y la motivación, que nos dio, hace algunos años, para poder trabajar, con ella, en esta cuestión, de los plásticos, y a la doctora Lolita, por su enorme entusiasmo, y también, motivación, para trabajar, con nosotros, y en esta gran aventura, que es, este tipo de, de muestros, y nos digan, nuestros estudiantes, de maestría, Cecilia, Sandra y Leandro, que bueno, están motivados, y es parte, de lo que están haciendo, de lo que yo presento aquí, es parte, de sus trabajos, de maestría, y al biólogo, Christopher, y Jaza, él, por, este, el apoyo, brindado, por la dirección, del parque, del sistema, recifal, veracruzano, a la asociación, Air Mission, porque nos han apoyado, en muestreos, y la colaboración especial, de Lorena, que también, nos apoya, en varias partes, de procesos teóricos, de esto, pues no me queda más, que agradecer, los dejo con mi correo, y, pues, si hay preguntas, pues con gusto, las podremos contestar, gracias.